Hola que tal amigos de Locos por CarAudio, estoy muy honrado, me siento muy contento de esta invitación que nos está haciendo Israel para hacer esta transmisión y también muy agradecido con la gente de Genius CarAudio que me invitaron a hacer algunas pruebas con un producto que está por salir al mercado como ustedes saben yo siempre he estado bien involucrado en las cuestiones de la calidad de sonido en el SQ y hoy me invitan para hacer una crítica, unas observaciones y poder hacer unas pruebas sobre un componente que está por salir en México esto va a ser, o es el bebé que ya se está cocinando en lo que es el catálogo de productos de Genius CarAudio y es este componente 3 vías, un componente 3 vías que si bien sus características nos indican que es algo muy muy bueno obviamente tenemos que hacer unas pruebas porque lo que diga el papel es una cosa, lo que vemos físicamente y lo que acústicamente podemos probar es otro tenemos un componente 3 vías, un medio de 6 y media pulgadas, un medio de 3 pulgadas que es muy fácil de que lo podamos colocar en cualquier parte y un tweeter de seda que también tiene un buen tamaño y un bastante buen diseño obviamente esto con un crossover que nos permitirá manejarlo como este componente 3 vías se debe merecer con botones de ajuste para poder atenuar o hacer que algunos sonidos del componente suenen mejor es un compuesto de papel con material sintético, una suspensión de butilo en ambos casos en el medio bajo y en el medio con este tweeter de seda que en su diseño tiene una cámara en la parte trasera del tweeter que permite sacar lo mejor que se puede la bocina además de estar bastante bien hecho y tener unas buenas especificaciones podemos hablar que va a venir con un precio bien accesible toda la gente que es aficionada del SQ que le gusta utilizar buenos componentes y sobre todo sacarle lo más que se pueda de provecho la verdad van a tener una buena opción estos comentarios que les hago no es porque me estén pagando para hacerle publicidad a una marca o no simplemente me invitaron, me hicieron el honor de podérmelo prestar para hacer algunas pruebas con el componente y la verdad yo tengo que ser sincero en mis comentarios y hablando de diseño y de materiales en lo que se está utilizando está bastante bueno creo que vamos a tener una opción más dentro del mercado mexicano del cara audio sobre todo para la gente que hace énfasis en el SQ y que van a tener acceso a la gente que a lo mejor no puede por los precios prohibitivos que tienen los componentes de alta gama poder comprar un componente de tres vías que esté bien accesible y que además por su tamaño, diseño y medidas puede poderse instalar en cualquier vehículo si tienen la oportunidad escúchenlo con alguno de los distribuidores que tiene Genius en México y estén al pendiente porque ya para este mes de enero viene la producción para estar disponible en México ni siquiera tenemos el nombre o el modelo con el que va a salir lo que sí tenemos es el producto y haremos algunas pruebas que compartiremos con ustedes gracias a Israel que nos hace el honor de invitarnos para participar dentro de su página un saludo para toda la gente y gracias por estar pendiente de estos videos de Israel gracias ¡Fuera de aquí, Genius en México!